Ok, perfecto. Entonces, vámonos rápidamente con el maestro Chuy, señor productor. Vamos. Sí, vamos directamente con el maestro Chuy, pero antes que eso, el maestro Chuy va a estar seleccionando, después de estas dos predicciones, la del futuro de Lorenzo Méndez y Gerardo Basúa, vamos a seleccionar las primeras cuatro personas que pongan su nombre y apellido y su fecha de nacimiento. Así es, mi querido maestro Chuy, bienvenido que retumben los tantos. Le estamos pidiendo esta predicción y esta numerología porque, como sabemos, mi querido Manuel, Lorenzo Méndez y Jerry Basúa andan por todo lo alto lanzando su tema juntos, que dice la gente del entrenamiento y las redes sociales que esa canción va dedicada tanto para Paulina, tanto como para Chiquis. Pero aquí queremos saber cómo va a ser el éxito de esa canción. Se van a poder llevar bien, van a estar haciendo más colaboraciones o va a terminar mal esa situación respecto a qué animal es cada uno. Y por eso tenemos al maestro Chuy, que le vamos a dar la bienvenida. Adelante, maestro Chuy, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos saludos para todos. Ya estamos aquí listos. ¿Con quién empezamos? Empezamos con Lorenzo. Con Lorenzo. Bueno, hablando, es como que va a ser una mezcla muy interesante que se va a producir. Es un apoyo a nivel de... Podemos decir que a nivel astrológico los dos se están apoyando. Hay veces que eso no se da, que no es tan frecuente, pero en este caso sí. En este caso vamos a tener una combinación que a lo mejor no va a durar mucho tiempo, pero van a hacer cosas que se van a retribuir para los dos, que van a crecer, que van a expandir. O sea, que eso es muy bueno. Sí. Ok. Maestro Chuy, de la numerología de Lorenzo, ¿qué suma? ¿Cuál es su animal? Y para comparar lo que es Lorenzo con Jerry Basúa, por favor. Claro que sí. Un segundito que, como siempre, me tengo que andar aprendiendo un montón de números de todo lo que reviso. Entonces, bueno, tenemos a un personaje como Lorenzo, que es del día 15 de diciembre. Eso hace que sea un ciclo... Son seis, nueve, catorce. Un ciclo cinco, ¿ok? Muy productivo, crecimiento. Los proyectos que él tenga se van a dar, ¿ok? Él es del tigre, o sea, del signo tigre. Entonces, las personas del signo tigre van a tener como un año muy contrastante. O sea, ¿por qué? Porque el año que viene es el año del tigre y él es del año del tigre, ¿sí? Es del 86. Va a estar en un ciclo cinco. O sea, es un año de producción, de crecimiento. O sea, eso le favorece. Tiene el don de la palabra. Obviamente, pues coinciden. Las personas que tienen el número seis pueden desarrollar cosas a través de la voz, como él lo está haciendo. Pueden tener también el don del convencimiento. O sea, personas que convencen con su palabra. Que tienen magnetismo y presencia para manejar masas, para manejar gente, grupo, grande de personas. La vida emocional, esa sí no la tiene favorable. O sea, la vida profesional, sí. Pero la vida sentimental no tiene muy buena situación porque tiene opuestos. O sea, en sus pilares hay animales opuestos, tigre, mono. Y esos no se llevan en su propia astrología y numerología. ¿Y entonces qué animal tiene haciendo Lorenzo, maestro, para estar claros? Él es un tigre. Él es un tigre. ¿Y no se lleva con quién, perdón? Con el mono. Con el mono. Ok, perfecto. Y lo tiene en el mes. Cuando eso se tiene, por ejemplo, en uno, se llaman pilares. O sea, en los pilares del destino. Cuando se tienen dos animales que no son compatibles, muchas veces puedes crecer a través de la polémica, del escándalo. Pero aquí hay talento más polémica. O sea, una mezcla bastante interesante que le está sirviendo, ¿no? Todo lo que pasó, el fracaso matrimonial, etcétera, que eso sí está hecho un desastre. Pero, profesionalmente hablando, tiene talento y eso le está abriendo puertas y también escándalo, ¿no? Qué interesante. Y tiene toda la razón lo que usted está diciendo, porque Lorenzo podrá tener mucho escándalo. Pero la verdad, siempre hemos reconocido en este programa, mi querido Manuel, su gran talento y la hermosa voz que tiene Lorenzo Méndez. Y yo siempre lo he dicho, Lorenzo está todo a punta con el talento y la voz que tiene Lorenzo para que pueda estar llenando siete noches como en el Stay Post Center, como lo ha hecho Grupo Firme. Pero, ¿qué es lo que pasa con el que a veces se ponen limitantes, como que se limitan a su éxito? Y ahora se une a esta vida, Jerry Basúa, maestro. ¿Qué numerología tiene Jerry y en qué le afecta o le beneficia o cómo trasciende esta colaboración para Lorenzo Méndez con el ex de Paulina Rubio? Ok, ok. Él es primero del día primero de septiembre. Acaba de pasar su cumpleaños, pasó sus días de poder. Bueno, todavía está en ese periodo muy bueno, favorable. Para haberlo escogido para el lanzamiento de un tema, de un disco, etcétera. Súper. Y bueno, hay una buena sociedad. Va a ser temporal, no va a ser así tremendamente larga o eso. No, va a ser temporal, pero es constructivo, es en expansión, es en crecimiento. Ok. Entonces, al ser el del primero de septiembre, tiene, vamos a ver, un ciclo personal, son 10, 15, es un ciclo 6. Excelente para la difusión y la promoción de un tema como el que acaba de sacar. O sea, justo unos mesecitos. Tal parece como si se hubieran puesto de acuerdo o alguien les hubiera orientado. O sea, muy bien también en cuanto a ciclos, en cuanto a movimiento. Porque yo creo que van a tener, o sea, mucho éxito por ese sentido. Guau. ¿Y qué animal vendría siendo él? Él es rata. Guau. Y sí. Y tiene una mezcla. Es rata y tiene una mezcla. O sea, del mes de septiembre tenemos las personas que son gallo. ¿Y cómo se lleva la rata con el animal que es Lorenzo? ¿Cuál era el animal de Lorenzo? Él es, Lorenzo es tigre y él es rata. ¿Y qué rata? ¿Cómo se llevan, maestro? Tiene, o sea, pueden trabajar, pueden trabajar algunos aspectos, pueden beneficiarse uno a otro. Pero se puede decir que dentro de estos términos se llaman como ciclos productivos. Se pueden producir. Hay personas que te desgastan, hay personas que te fortalecen. Si te asocias con alguien que te fortalece, sale algo bueno, los dos se benefician, crecen y demás. Perfecto. Perfecto, mi querido maestro Chuy. Mi querido señor productor, que retumben los tambores. Entonces, hay personas para que nuestro querido maestro Chuy les lea la numerología. Sí. Adelante, por favor. Vamos con Sandy Banuelos del 4 del 11 de 1983. Perfecto. ¿Sí escuchó, maestro? Sí. 4 del 11 de 1983. Ajá. Ella está en 6, 5, 11. Un año sentimental. Es un año para que se evoque a desarrollar cosas, a mejorar cosas sentimentalmente hablando. Que no se deje apachurrar, ¿no? Como decimos en México, achicopalar. Que no se deje llegar la depresión. Porque es un año muy sensible en donde puede vivir cosas que la hagan vibrar demasiado emocionalmente. Ahora, es un ciclo de fertilidad. Si nuestra amiga tiene pareja, puede quedar embarazada o si es que no este año tuvo un bebé. Porque cuando las personas están en un ciclo 2, 5 o 8, están demasiado fértiles. Entonces, ella pudo haber tenido alguna situación así. Si no está embarazada, pues, que lo que ella quiera hacer le va a dar frutos en sus cosas, ¿no? Wow, perfecto. Qué emocionante. Vamos, señor productor. Vamos con la, no sé cómo podría llamarlo, la anfitriona de hoy del programa, que ha donado 5 súper etiquetas. Gracias, mi amor, con Betty Barnes, que es de... Gracias. 05 del 27 de 1986. Ok, maestro, ¿lo tiene? Solamente, solamente escuché 27. 05 del 27 de 1986. Está ella en un momento donde puede mejorar su vida, hacer cosas perdurables, por ejemplo, cosas que ella quiera que sean duraderas. Fue un año complicado el anterior para ella, además de colectivamente fue complicado para todos, pero ella el año pasado sí estuvo realmente complicada su vida, su existencia, las cosas no le salieron muy bien. Pero para que le quede bien estos meses que quedan todavía de aquí a diciembre, en ese ciclo 1, si no se ha podido desprender del pasado, que escriba todo lo malo que sucedió el año pasado, que le dé gracias por las experiencias y que después de eso lo queme, para que libere toda esa energía. ¿Sabe quién, maestro Chuy? Con lo que le ha leído a Sandy Banuelos, dice, oh my God, sí, sí la tuve y te dice muchas gracias, maestro. Wow, qué interesante, maestro. Wow, qué bueno. ¿Qué más, señor productor? Angélica Jurado, del 09 del 02 de 1979. Ok, nuestra amiga está en un momento de tomar decisiones, de enfrentar riesgos, de posiblemente en este año haya tenido ciertas dudas, que se aleje de comentarios de gente que no le sea productiva, que no le apoye, que le reste mejor que se deshaga. Yo creo que todo ser humano, y ahorita en especial a ella, tiene que hacer como una selección en sus amistades, en sus conocidos, para poder ver quién realmente le aporta algo. Muchas veces los seres humanos queremos estar acompañados. Cuando una persona está demasiado acompañada y es muy amiguera, ¿saben qué es lo que les pasa? Que tienen, se sienten solos y necesitan rodearse de gente, pero a veces toda esa gente que te rodea no es conveniente, no te está dando muy buenas cosas. Entonces, mejor hay que ser selectivos, eso no quiere decir que sean groseros, pero sí saber elegir las amistades. Y eso es algo que es una recomendación para todos y para ella con el año en el que se encuentra este año. Wow, qué interesante. Uno más, ¿verdad? Sí. Bueno, acá sigue hablando, Sandy, y se actualmente está planificando por el bebé, dice. Wow, qué interesante. Proceso. Y va a llegar el bebé, maestro, ¿verdad? Si se va a poder lograr. Claro, claro. Bueno, ya que están hablando de bebés, vamos a darles un regalo para todos los que quieran procrear y que se les active la fertilidad. Si quieren, por ejemplo, activar la energía sexual, tienen que hacer lo siguiente en el, permítanme, 6, 7, 8, 9. A ver, en el noreste de la casa, poner una planta de chiles. Eso va a activar la energía sexual para todos los que quieran activar la energía sexual. Ahora, los que quieran tener más fertilidad porque quieren el embarazo, entonces tienen que hacer lo siguiente en 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Ok, en el este o en el oeste, ahí tener relaciones sexuales. Inspírense con la imaginación y háganlo en ese lugar que eso les va a dar todavía más fertilidad. Perfecto, maestro. Adelante, señor productor. Vamos con la última. Antes de que eso, Sandy sigue escribiendo. Sandy dice que tuvo problemas para concebir el primer bebé y estuvo bajo tratamiento de fertilidad. Y dice, mi bebé es un milagro y ya tiene dos anitos. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Guau, qué interesante. Felicidades, mi querida Sandy. Hermosa, te queremos muchísimo. Gracias por tu apoyo. Ella es una Manuel de que siempre está aquí en este programa. Vamos, señor productor. Con Tony Corrabius, dice de marzo del 24 de 1962. Adelante, maestro. Ok, muy bien. Entonces, él es una persona que está teniendo muchos cambios. Este año le dio muchísimos cambios. Posiblemente haya dicho, bueno, así como que lo agarró un torbellino y lo hizo que se cambiara de casa, de trabajo, de situaciones, pero que tenga paciencia, que tenga, que se mantenga observando. Ya nada más quedan tres meses, cuatro meses y se acabó el año. Ya va a tener más estabilidad para el año que viene. Perfecto, maestro. Mi querido maestro Chuy, ¿a dónde lo puede llamar nuestro público del Precio de la Fama para una consulta más privada? Si quieren su numerología, si quieren quedar embarazadas, si quieren desbloquear cosas negativas en su vida, ¿a dónde lo pueden llamar y cómo se pueden contactar, por favor? Claro que sí. Me pueden localizar vía WhatsApp al 562-334-7435. 562-334-7435. Y en Instagram como arroba maestro Chuy. Nos vemos hasta la próxima. Que estén de maravilla. Nos vemos el martes, maestro Chuy. Gracias por todas sus predicciones tan maravillosas. Llámenle al maestro Chuy. Increíble, Ángel. Va a tener que... Va a plantar un plantín lleno de chile acá a tu casa, ¿no? Pero para qué es el guapayazo no quiere venir. Yolanda se vino tan decepcionada de Machami, no la dejaron ver al hombre. ¿Por qué? Que no se podía. No se podía. Yolanda se plantó ahí afuera de los estudios y no se podía ver al hombre. Y está muy triste Yolanda. Pero bueno, mi querido Manuelito.